¿Por qué te quedas mirando, mirando, mirando pa' acá? Sé que algo te está llamando, llamando, llamando Sé que quiere entonces Pégate, no lo piensa y pégate De mí solo déjate, el corazón ya te late, te late Pégate, no lo piensa y pégate De mí solo déjate, el corazón ya te late, te late La veo mirando, está como llamando mi atención Le digo que se pegue y se llena de emoción Ahora tiene una petición No quiere que le tenga compasión Quiere que de aquí la saque, lista pa'l combate Ella está dispuesta y quiere que yo la maltrate Conmigo esto se vuelve un desastre Vamos nena, ven pa' enseñarte Que igual que tú yo quiero Viviendo procedemos De esto siempre terminan los juegos Entonces ya hay que hacerlo, ya hay que hacerlo, vamos a hacerlo Pégate, no lo piensa y pégate De mí solo déjate, el corazón ya te late, te late Pégate, no lo piensa y pégate De mí solo déjate, el corazón ya te late, te late Hace tiempo que me llamas, tú quieres sentir la llama Mi corazón latiendo, miradas que nos delatan Dime qué hacemos con las ganas Cómo nos quitamos las ganas Sé que te gusto, yo tampoco disimulo Me lleva pa' lo oscuro, nos pegamos y lo disfruto Esto es pa' quitarnos las ganas Pa' que nos matemos las ganas Papi, esto es solo pura diversión Como que tú y yo tenemos mucha conexión A los ojos me miran cuando empieza la acción No se puede negar, lo hacemos con satisfacción Pégate, no lo piensa y pégate De mí solo déjate, el corazón ya te late Pégate, pégate No lo piensa y pégate De mí solo déjate, el corazón ya te late, te late Get a flow, semblance Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Gracias por ver el video.